Un regalo para los papás, algo que nos han hecho llegar directamente de la casa Revilla Records Escúchalo, porque así se llama, se llama papá, todo mundo a la pista, vamos a ir Hoy que es tu día Padre a Dios, yo le doy gracias Por estar en mi vida, por todas tus caricias Hoy que es tu día Padre a Dios, yo le doy gracias Por marcar mi camino, por guiar mi destino Esto se llama papá y voy a dedicarlo súper especial a todos mis inactivos que son papás Al famoso cuerpito al Choco, al Barney, al Gordo Mix que también ya es su papá Y a todos los inactivos y señor que andamos chambeando y a veces en casa no mandaron el esfuerzo Esto dedicado para los papás del mundo se llama papá, escúchalo Y desde la Universidad de la Cumbia Vamos a bailar Los papás Chicago 5 Vamos a bailar Chicago 5 Esto se llama papá Para Moregames Feliz cumpleaños Moregames Ándale Para la famosa Chen y Giovanni Te miró tus ojos Y su amor Belén Y tu mirada canta El famoso Jordán Siempre fuiste Caballero Tresci Mi ejemplo Picos Guine Angelito Lucos Pollo Pabiancho Cuatro Abiasos Hemos sonido a su otra plus La dejaste Limpia para brisas Por proteger El famoso ser angelito hacia la cumbia Plus Indulsa Interactivo Chimayá El famoso Jalo Sensación Chimayá Parvanos Tracet El famoso Frijón La Crespa Loja El famoso Dimas Nunca se termina Este abrazo es para vos Richard Es un papacito Aquí Se llama papá Escucha la letra Para su cuervito Es tu día A Dios Yo le doy Sal Por mar Que el retorno del rey Soy doña Meque El señor Sergio Flores De su hija Y lo quiere mucho Feliz día papá ¡Ándale! ¡Feliz día don Sergio! ¡Alema el disco de regalo, eh! ¡Vamos a bailar! Para chiques No bien no es papá, va Es papacito Oye papá María Fernanda Y vos Es un jefe Su jefecita Como Es tope Gracias papá Y te lo dice Vanesita La niña de la cumbia Es lo para los papás del mundo ¡Sí señor! Ahora que Borreguito Escuchara Siempre fuiste Mi ejemplo papá Para la chica apocalipsis Con el pasar Con el pasar de los ojos Ese es un super papá Toda tu Dejaste La frontera Y tus hijos Cuidar ¡Vámonos ricos! Por eso hoy que es tu día Te dedico esta canción Para que sepas que te amo Y te llevo en mi corazón Nunca se termina Para soldados de la muerte Para soldados de la muerte Sanmiki y la caldera Viene con el perrón Bacata de corazón Viene con todo Mi canal Giovanni Mi labor es buena Capitán Balborracho Hoy que es tu día Padre a Dios Yo le doy gracias Por marcar mi camino Para Juanito Flores Y a mi El chiqui Felicidades Por favor Chiqui difícil Toda la galletiza Juanito Flores Oye que se escuche Vaya que miro Tu Dejo sabes lo mucho que te amo Carla de parte de César Siempre fuiste Papi Pompati Loco Mi ejemplo Chela Alenca Aquí tu sonidera Chicas de nego Con el pasar de los Big Angelitos de la Verbo Adelé Por proteger Y a tus hijos cuidar Vamos a Chela Pimpón y Alenca Es tu día Vamos para Pony y Fabián Agelitos Loco Que sepas que te amo Y como se lo abre Corazón Nunca se terminaría Este abrazo Que es para vos Feliz día del Padre Te amo con todo mi amor Hoy es tu día Padre a Dios Yo le doy gracias Por estar en mi vida Por todas tus caricias Hoy es tu día Padre a Dios Yo le doy gracias Por marcar mi camino Por guiar mi destino Feliz día papá Feliz día papá Gracias papá ¿No es papacito? Que lo dice Vanesita Vamos a muñeca Que se verás ahora Hey, 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 hey Ya descansa tantito La que miro tus ojos Yo tu mirada cansada Siempre fuiste Mi ejemplo papá Con el pasar de los años Toda tu fuerza dejaste Por proteger Y a tus hijos cuidar Por eso hoy que es tu día Te dedico esta canción Para que sepas que te amo Y te llevo en mi corazón Nunca se terminaría Este abrazo que es para vos Feliz día del Padre Te amo con todo mi amor Hoy es tu día padre Esto para los papás Que nos acompaña Para los papás ausentes Por todas tus caricias Es tu día padre a Dios Yo le doy gracias Por marcar mi camino Hola poña Toluca Que también es papá O papacito Feliz día papá Ya deja uno pa' compadre chela